Saludos, saludos, kim de taekwondo Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos El año 1993 empieza una segunda etapa dentro de mi carrera del taekwondo que es la etapa competitiva en donde tengo la oportunidad de clasificar para un campeonato del mundo y logré clasificar el campeonato mundial de Rusia que fue juvenil y clasifiqué en menos de 60 kilos y en equipo el cual compartía con mi hermana así que me fui de viaje con mi hermana un viaje soñado con muchos, muchos amigos y compañeros que recién empezaban a vivir este mundo increíble de la competencia bueno, eso lo pude sostener hasta el año 2015 durante 16 mundiales y copas del mundo en los cuales tuve experiencias de todo tipo muchas, pero muchas alegrías tristezas y muchas amistades y anécdotas para recordar y bueno, pude pelear siete finales del mundo en individual cinco con medalla de oro dos con medalla de plata algunas medallas de bronce y muchas experiencias sobre todo con los equipos en los cuales generamos amistades entrañables y también conociendo gente de todas partes del mundo lo cual estoy súper agradecida una de esas amistades que me acompañó como en diez mundiales fue un amigo muy querido que se fue este año que es Pinino Tapia Fernando Tapia el hombre del sur que siempre estaba en la tribuna alentando donde había una bandera argentina donde había un argentino peleando así que él va a quedar en mi corazón y yo aprendí de él también eso que donde está la celeste y blanca hay que defenderla a pura garra y corazón así que gracias por eso y por permitirme en este espacio recordarlo y bueno después del 2015 finalicé la carrera deportiva por suerte con otra medalla de oro en Italia y cuando regresé a la Argentina con un grupo de instructores soñadores como yo creamos la ONG Taekwondo Solidario que tomó mucho impulso y hoy en día estamos en seis sedes con 300 chicos practicando y nuestro objetivo es llevar el Taekwondo y los valores del Taekwondo y las artes marciales a los barrios carenciados a los sectores vulnerables para que los chicos tomen fuerza y tengan motivación para seguir adelante ante cualquier situación que les toque en la vida así que seguimos con ese trabajo creciendo día a día en el año 2017 tuve el honor de que la ITF me destacara como personalidad importante dentro de la entidad así que me dieron un premio que lo recibió el maestro Mito Ramich que espero que se mejore que hoy en día está pasando un mal momento y bueno lo recibió él y me lo trajo y me lo entregó acá él y Pablo Trastemer en Argentina lo cual es un honor muy grande para mí después también otro premio muy lindo que recibí fue en el Senado de la Nación Argentina de la mano de la hermana de René Favaloro porque fue un premio que da la entidad de la Fundación René Favaloro por la labor en la parte solidaria es un premio que comparto con toda la gente que día a día me empuja a ayudar y a que la ONG crezca así que también súper súper agradecida con eso y bueno también contarles de que soy parte del Comité de la Mujer de la ITF que estamos luchando contra la violencia de género y la igualdad buscamos la igualdad de oportunidades para la mujer no los aburro más espero que les haya gustado esta entrevista y que me ayuden a seguir ayudando les mando un beso grande Taekwondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!